Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. En Somos Millenials, Fidlos of Fundo. Hola amigos de Fidlos of Fundo, yo soy Michelle Orozco y los quiero invitar a todos a que estén aquí acompañándonos hoy con nosotros que les voy a compartir unas recetas que están increíbles y que son saludables para que sorprendan a todas esas personas especiales en el mes del amor y la amistad. Lo que queremos es llevarles un mensaje a ustedes de comida saludable, de comida sin tanta crueldad y lo mejor de todo, para que ustedes se cuiden, se llenen de energía. Podemos hacer una lasaña sin horno y totalmente cruda. Se va a hacer una lasaña sin horno, eso sí me gustaría aprender. ¿Quieres verlo? Bueno, entonces manos a la obra. Normalmente para la pasta uno utiliza, bueno pues compra la pasta de la lasaña, esta es nuestra, vamos a usar las capas con el zucchini. ¿Como pasta? Como pasta. Simplemente mira, cogemos con el pelador. Con el pelador. La primera capa es la concha, pues que no lo debemos utilizar, pero aquí ya comienzas a ver cómo vienen las capas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una salsa pomodoro y vamos a hacer una salsa pesto con nueces y con limón. Que es una salsa a base de tomate. ¿Cuáles son los secretos para una buena salsa pomodoro? Tener tomates muy maduros. Los partes en cuartos, ¿cierto? Entonces mira, la salsa pomodoro es básica. Aceite de oliva, tomates frescos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es como a la vista. Entonces uno que hace la lasaña pone las bases, ¿no? Hemos pelado un zucchini, ¿cierto? Y estamos armando una lasaña. Entonces ya tenemos la salsa roja, ahora vamos a hacer una salsa verde que se llama salsa pesto. Entonces mira, coge la albahaca que quieras y ponla en la licuadora. ¿La que yo quiera? La que quieras. ¿Y qué tal le eche mucha, no? No importa, sin miedo. Yo soy un total desastre en la cocina, pero me gusta. Entonces dije, pues voy a ir a ver cómo me va y me fue muy bien. Ponle todas las nueces. Perfecto. Ahora tenemos zumo de limón por este lado, ¿le? Zumito de limón. Ahora ponle aceitito de oliva. ¿Qué tal? Ponle. Ponle y yo te digo más, sin miedo. Échale sin miedo. Este es el pesto. Lo puedes variar, le puedes poner champiñones, en vez de suquinis lo puedes hacer con berenjenas. Hicimos una lasaña, hicimos una ensalada y no, de verdad están deliciosas. O sea, ¿quién se imagina que uno puede reemplazar la pasta, la carne? O sea, bueno, es de verdad muy chévere. Hasta una próxima oportunidad, ojalá les guste y bueno, para servirles. Hay que aprender a comer diferente, yo estoy aprendiendo. Pasa para todo y luce su camino y a respetar a todos, ¿no? Y bueno, esa lasaña estuvo, verdad, deliciosa estuvo, mejor dicho, pero estamos en el mes dulce y tenemos que compartir la receta dulce, el postre. ¿Y qué mejor si es saludable, ah? Vamos a ver. Bueno, Michelle, me habías comentado que querías hacer un postre sano, ¿no? Un postre laico. Sí, es cierto. Bien, entonces hoy vamos a preparar un cheesecake que es demasiado fácil para prepararlo en la casa. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con los pasos. De hecho, vamos a explicarle a todos cómo aprenderlo y cómo le vamos a hacer una reducción en calorías. Vamos a colocar agua para la hidratación. Lo que tienes que tener en cuenta es que primero va el agua y después va la gelatina. Ahí la vas colocando y ella enseguida va hidratando. Después de esto, lo que hacemos es calentarla porque tiene dos pasos. Una es la hidratación y la otra es la activación. Entonces, siempre lo voy a hacer en un baño de María. La coloco hasta que ella esté cristalizada. Bien, ahora vamos con el segundo paso que es nuestra salsa. De hecho, esta vez hemos escogido una de frambuesa, pero puedo utilizar cualquier tipo de fruta. En este caso, vamos a utilizar aproximadamente un 10% nomás de fructosa. Se la colocamos enseguida. Mira qué lindo cómo empieza ahí. La idea acá es que empiece a reducir absolutamente todo el agua, ¿sí? Y se concentre bastante la fruta. Yo realmente me dejé, ya, así que me acuerdo exactamente de todo lo que hicimos, ¿no? Ya se nota toda la pulpa, las semillitas de la frambuesa. ¿Listo? Aquí ya tendríamos el otro paso. Ya tenemos el primero, gelatina. El segundo, salsa. Ahora nos vamos al montaje del plato. Tenemos un queso crema, que es nuestra base. Es un queso crema bajo en grasa. ¿Sí? Crema de leche, igual bajo en grasa. Azúcar. Tenemos en este caso una fructosa, que es la más importante ahí. ¿Sí? Eso es una fructosa. De hecho, puedo utilizar la fruta como tal o un endulzante de maíz. Bueno, entonces, aquí ya tenemos los ingredientes. Vamos a empezar nuestro paso. Vamos con queso crema. Vamos a colocar esta parte. Crema de leche, que es muy sencillo. Y fructosa. Mira nomás con lo que estamos endulzando. Lo mezclamos, que quede muy suavecito. ¿Ahí ya está? Sí, muy suavecito. Vamos acá, colocamos gelatina, que es la que nos va a ayudar a tomar la consistencia. Puntemos el patico. Acá. Vamos acá, lo servimos. Perfecto. ¡Qué lindo! Y puede ser que en este espacio coloquemos otro poquitico de salsa. Vamos a colocar acá. Seguimos. Ahora tenemos acá unas galletitas. ¿Sí? Busquemos una aquí y se la vamos a colocar. Y mira, ya como tenemos un plato sencillito, mira los ingredientes tan básicos y tan rápido que lo trabajamos. Estaba muy rico todo. O sea, uno se da cuenta de que de verdad puede comer rico y completamente sano. Perfecto. Y ahí ya tenemos un postre saludable. El sol pues da la vida a los alimentos, a los vegetales, a las frutas y todo eso. Entonces hay que llenarse de eso, de vida, de cosas buenas. Gracias por acompañarnos. Espero que les hayan gustado tanto como a mí esas recetas porque yo me las disfruté, mejor dicho. Nada, sigan conectados, compartan esas recetas, háganlas en sus casas y sorprendan a todas esas personas especiales en el mes del amor y la amistad. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.